Una escena devastadora. Unas 230 ballenas piloto fueron encontradas varadas el miércoles en la costa occidental de Tasmania, en Australia, y las autoridades reconocieron que solo la mitad parecían estar vivas. Grupos de lugareños cubrieron a las supervivientes con mantas y las rociaron con cubos de agua para mantenerlas con vida, mientras otras intentaban liberarse en vano. Las autoridades anunciaron el desplazamiento de expertos en conservación marina y equipos de rescate con la misión de devolver al agua a aquellas que estén lo bastante fuertes como para sobrevivir. Casi dos años atrás, en la misma zona, se dio otro varamiento masivo de casi 500 ballenas piloto, de las cuales solo 100 sobrevivieron. Las causas de los varamientos masivos no son plenamente conocidas. Científicos han sugerido que podrían ser provocadas por manadas que se desvían después de alimentarse demasiado cerca de la costa. Las ballenas pilotos son altamente sociables y suelen seguir a compañeros de manada que se aventuran a situaciones de peligro. A veces ocurre cuando ballenas viejas, enfermas o heridas, nadan hasta la orilla y otros miembros de las manadas le siguen intentando responder a las señales de socorro de la ballena que se ha quedado varada. Otras se confunden y creen que están en aguas abiertas al oírlos sonar de alta frecuencia cuando en realidad se encuentran en playas con pendiente pronunciada, como ocurrió en el caso de las ballenas varadas en Tasmania.